estás saliendo con alguien que parece estar interesado en ti que dice que te quiere pero resulta que hay días que te escriben y de pronto se desaparece luego vuelve a aparecer como si nada diciéndote hola mi amor cómo estás y luego se desaparece y tú te sientes confundido o confundida y no sabes qué es lo que pasa aquí no te vayas de este vídeo hasta el final porque hablaremos de esta situación cuando esta persona te escribe y luego deja de hacerlo hace una semana subí un vídeo con el título de tu ex está jugando contigo y mostraba y cuento mejor dicho todas las estrategias que una persona puede utilizar para manipular te y una de ellas es esa es el hacerte sentir bien y luego quitarte eso te dan te quitan te dan te quitan te escribe y luego deja de hacerlo porque sabe que tú te sientes bien y te hacen adictos adictas a estas personas tú te sientes bien al estar en contacto con esa persona al recibir sus mensajes al charlar puede ser que estás dos horas haciendo una videollamada y de pronto no te escriben días tú no sabes qué hacer será que le escribo no le escribo qué tengo que hacer cómo tengo que comportarme con esta persona te voy a contar la verdad y puede ser muy doloroso esta persona no sólo está saliendo contigo está jugando contigo y con otras personas ese es su estilo es su forma de operar y consigue que las personas que salen con él o con ella tengan dependencia emocional normalmente esto es parte de la estafa emocional si quieres saber un poco más sobre este tema te dejo el vídeo aquí arriba que es una estafa emocional es cuando alguien te vende un cuento te vende una historia te hace sentir bien te hace sentir amado amada y en realidad quiere otra cosa puede ser que está contigo por interés sexual por interés de favores por interés económico pero no te ama y cuando tú caes en esa trampa y te encuentras ahí ilusionado ilusionada es difícil salir y la única forma es ver la realidad y la realidad se llama no te quiere está jugando contigo y puede sonar muy doloroso pero si tú no ves eso vas a seguir enganchado si tú sigues repitiendo pero me dijo que me ama pero siempre me escribe pero siempre hablamos mucho tiempo pero siempre la pasamos bien cuando estamos juntos ese pero que tú repites en la justificación para no ver la realidad olvídate de las cosas bonitas que de esa persona porque si un día te escribe y luego deja de hacerlo está jugando contigo está jugando con tu mente te está haciendo como si estuviera pescando tiene el anzuelo lo recoge tiene el anzuelo lo recoge y tú estás cayendo en esa trampa no lo hagas tú no mereces ser el juguete de nadie nadie merece ser el juguete de otra persona y lamentablemente en el mundo existen muchas pero muchas personas que hacen esto y al mismo tiempo existen muchas personas que no saben cómo actuar y es por eso que te estoy mandando este mensaje importante reacciona no caigas en ese juego si estás conociendo una persona que te gusta mucho ten cuidado cuando alguien te gusta mucho y comienza a tener estos comportamientos vas a salir perdiendo vas a salir con el corazón roto vas a sufrir esta persona se va a burlar de ti y si tu pareja o tu ex pareja comienza a tener estos comportamientos lo mismo ten cuidado tu pareja o tu ex pareja decidieron burlarse de ti ya no eres importante para esa persona no importa si estuviste mucho tiempo al lado de él esta es una de las típicas estrategias de un ex para convertirte a ti de la pareja oficial convertirte en su amante simplemente en un juego porque saben que tú le sigues queriendo porque saben que tú sigues dándole importancia a esa persona en tu mente entonces comienzan el juego de la atención de darte atención y luego quitarte todo y tú te comienzas a enloquecer como expliqué en ese vídeo de tu ex está jugando contigo cómo salir de eso vuelvo a repetir mira la realidad no te mientas no insistas en estar al lado de alguien que hace este juego quien te quiere todos los días te va a escribir quien te ama siempre va a tener tiempo para ti quien te ama no va a decir estoy confundido no sé qué vamos a hacer dame un tiempo no caigas en ese juego y como en todos mis vídeos te vuelvo a repetir tú eres una persona valiosa tú eres una persona importante tú eres alguien que merece tener alguien que te respete que te quiera que te dedique su tiempo que tenga miedo de perderte porque porque tú te lo mereces y si te gustó este vídeo no te olvides de regalarme un like compartirlo en tus redes sociales suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching puedes hacerlo pinchando este enlace y te dejo estos dos días sugeridos